Hoy cumplo 7 años, el 13 de octubre, faltan 3 horas, estoy emocionada porque, no sé, tengo como que nervios, este, de cumplir esos años, este, pues, los que cumplen años, este día, pues, que la pasen muy bien, espero que la pasen muy bien en su fiesta, porque igual me la voy a pasar bien. Hoy, y, cuando sea, pues ya, estaba esperando mucho para mis 6, 7 años, por fin, todos los octubres 3, voy a cumplir otro año, y, pues, este, otros días me van a celebrar, me cumplen, es como voy a la escuela y me van a llevar un pastel, ahí solo, me van a cantar la mañana, y cuando, como que termine la hora del recreo, vamos a partir el pastel, y, este, como se llama, decido preguntarnos, que, pues, que la pasen muy bien, y, adiós, me llamo Regina, que la pasen muy bien. ¡Gracias!